Sido más que buena hija, no se vale. Y por eso estoy publicando esto, porque... ¿Qué es la consentida de doña Silvia Pinal? Porque se me dio la gana. Preciosa, guapa, simpática, es rica, es rica ella. Pero sí viene, sí viene que ni qué, pero aquí no la agarramos. A Silvia Pinal le hicieron una entrevista y tocó varios temas, desde su salud hasta habló de su nieta Frida Sofía. Pues cuando habló de la hija de Alejandra, mencionó que espera que su nieto llegue a México y que sabe que Frida irá. Estuve un poco porque en el caso que me dieron de cámara, se me atoraron los zapatos y pacataz. Habló de su salud, que ahorita se encuentra bastante bien, y recordó el momento en el que tuvo un incidente donde se cayó y se lastimaría, pero que gracias a Dios, ese ha sido el último inconveniente que ha presentado. Pues sí tengo buenas ideas, ahorita tengo unas ideas bastante buenas. Y estoy muy emocionada. La actriz dice que ahorita se viene algo súper bueno, ha tenido ideas últimamente referente a las mujeres, y está haciendo algo nuevo que cuando lo tenga listo, le dirá a los medios para que sean partícipes de su actividad. Solo quiere que las mujeres disfruten. Alejar es la que no se mete mucho, pero pues es la que más nos queremos. Por último tocó el tema de su hija Alejandra, que como a la cantante no le gustan las polémicas y trata de mantenerse alejada, lo más posible, pero Doña Silvia le da gracias a Dios de que Ale ahorita esté compartiendo más con la familia porque se lo merece, ya que ha pasado por momentos muy tristes y merece ser feliz. Aunque los demás miembros de la familia tengan inconvenientes con Frida Sofía, Doña Silvia Pinal no. Y según ya modificó su testamento para que Frida no se quede por fuera y reciba igual que todos. Por supuesto que esta decisión no le gustó para nada a su hijo Luis Enrique. Sabemos también que Alejandra dejaría sin nada a Frida, ya que la sacaría de su testamento, pero Silvia Pinal decidió ayudarla. Esta decisión tampoco le agradaría a Ale, pero no puede hacer más nada que aceptar la decisión que tomó su mamá. Por otra parte, ya a Frida la verdad es que no le importa mucho si su mamá la sacó del testamento o la dejó sin nada. Y creo que ahora después de saber que su abuela le dejaría algo, mucho menos le importará las decisiones que tome su mamá en estos momentos con ella. Del testamento de Silvia Pinal y que esperan muchísimas sorpresas. Y es que definitivamente los nietos para los abuelos lo son todo. Y bueno, tantos inconvenientes familiares cansan, agotan y hacen sentir muy mal a Silvia Pinal. Sin embargo, pensó en su nieta y solamente quiere ayudarla. Y como mencioné, no importan las cosas que hayan pasado para Silvia Pinal, la familia es familia y se deben apoyar los unos a los otros. Doña Silvia Pinal está haciendo lo correcto en ayudar a Frida o debería sacarla nuevamente de su testamento y fue un error haberla incluido. Sin más que decir, si te gustó nuestro video, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido. Te dejaré un enlace con otro de nuestros videos para que estés al día con los famosos. Esto fue todo por el día de hoy, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final.